El carismático y sofisticado diseño minimalista del nuevo Run Rover Evoque se ha visto mejorado a partir de tecnologías de última generación y una gama de exquisitos materiales para los clientes del lujo moderno. La reducida presencia exterior del Run Rover Evoque destaca con su nueva parrilla y sus nuevos faros ultrafinos con tecnología LED, con píxeles y la característica luz diurna DRL que le confiere un aspecto técnico de efecto joya. Los nuevos detalles y colores del exterior complementan el característico techo flotante y el perfil continuo y las manillas desplegables de las puertas que definen el ADN de diseño Run Rover. El nuevo Run Rover Evoque mantiene su gama de modelos híbridos eléctricos enchufables y Milt Hybrid eléctrico, que proporcionan una gran eficiencia de combustible y rendimiento. Incluye la avanzada opción de híbrido eléctrico enchufable P300E, disponible también en una gama de motores diésel y gasolina Ingenium, con tecnología eléctrica microhíbrida para potenciar la eficiencia y respuesta. El modelo híbrido eléctrico P300E ofrece lo mejor de cada mundo y permite a los clientes de Run Rover Evoque completar la distancia media de sus trayectos diarios sin emisiones del tubo de escape gracias a la autonomía eléctrica exclusiva de hasta 62 kilómetros de su batería de 14,9 kilovatios hora. El modelo híbrido eléctrico combina un motor de gasolina Ingenium de tres cilindros con un motor eléctrico de 80 kilovatios hora para ofrecer una potencia de salida total de 309 caballos y pasar de 0 a 100 kilómetros en 6,4 segundos. La composición química actualizada de la batería ofrece una experiencia mejorada de conducción en condiciones reales, con una autonomía real esperada de hasta 48 kilómetros. Para los desplazamientos más largos ofrece una autonomía real de hasta 651 kilómetros con emisiones de CO2 desde 31 gramos kilómetro.